Estamos en la sede social con Alejandro Rigera, bueno, la segunda reunión de comisión directiva abierta para los socios y bueno, charlábamos recién un poquito con Manuel Cordero, un poco las expectativas que tiene esto en la gente y bueno, cómo ustedes observan la participación del socio nuevamente en las reuniones, en los temas del Club Atlético Banfield. Buenas noches y gracias por el tiempo antes que nada. Sí, buenas noches. Sí, como decís vos, la verdad que es muy alentador que el socio vuelva a participar. Nosotros siempre hablamos de un club abierto, un club para los socios y tanto el miércoles pasado como hoy se acercaron muchísimos socios que preguntan, que se ponen a disposición, que quieren trabajar, así que es muy importante en esta nueva etapa de Banfield la participación de todos. Hoy particularmente te tocó explayarte con el tema del momento también para la gente, los que se interiorizan en el tema de fútbol, incorporaciones, refuerzos, algunos chicos que han regresado al club y bueno, para darle un pantallazo a los que no pudieron estar presentes, ¿qué se tiene que decir con respecto a eso? Bueno, que hasta hoy son cinco las incorporaciones, que los cinco están en Mar de Plata. Zamponi, defensor central izquierdo, el P.K. Galarza, Prichoda, Zarif y me está faltando el Río Jaleiba que hoy me llamaron de Mar de Plata que ya estaba en el hotel. ¿Dos ex Banfield que regresan al club? Contame un poquito el contacto que tuviste con ellos, ¿qué es lo que te han manifestado? Bueno, la verdad que no solo de ellos, de muchos ex Banfield que llaman, se ponen a disposición, con algunos por el momento se pueden llegar en acuerdo, otros como el Mencho, que lo comenté en la reunión de comisión directiva, que llamó, dijo vengo gratis, no quiero quedar mal con San Martín y San Juan que tengo dos años de contrato. Bueno, nada, la gente de San Martín no lo dejó venir, el técnico tampoco, pero quiero rescatar la actitud del Mencho que llamó y dijo estoy para dar la mano en este momento. Así que bueno, y hay otros tantos que llaman, algunos que no se pueden llegar por esta circunstancia de que tienen contratos, algunos por distintos motivos, pero bueno, la verdad que sí, se han puesto la mayoría a disposición de Banfield. ¿Cómo es negociar en este momento también de la institución, delicado también económicamente, cuando uno quiere armar un equipo también para pelear en el campeonato que está por venirse? Bueno, son varios los problemas que tuvimos, primero porque empezamos más tarde que los demás, segundo, hay un tema que por lo que es de público conocimiento, la disponibilidad de plata fresca, digamos, de efectivo de Banfield, así que algunas operaciones, como el caso de que la semana pasada estaba encerrada, de este chico de defensa, Leandro Fernández, no se pudo cerrar porque el préstamo defensa lo pedía en efectivo y no lo teníamos, lo habíamos negociado en cuotas, y apareció Ferri y lo pudo cerrar. Nos pasó hoy con Jorge Luna, que fue a San Martín de San Juan, en el volante de gimnasia de Jujuy, que pasó exactamente lo mismo, así que hoy hablé con el presidente y bueno, estamos buscando la forma de, aunque sea con, si no es efectivo, con algún cheque, con algún documento, para poder terminar de ser, se nos está haciendo difícil los últimos, cerrarlos de esa manera porque no disponemos de ese dinero fresco como para ponerlo al momento del cierre de la operación. ¿Impresiones del juvenil que está a prueba? Hablamos de Denis Caputo. Bueno, la verdad que lo que yo vi fue muy poco porque fue un día de entrenamiento en el predio, los antecedentes son buenos, es un chico que jugó en talleres de Córdoba, por un lado el carrilero por derecha, Agufarini, el que está en San Lorenzo, él era el carrilero por izquierda, ha tenido un breve paso por Portugal, está a prueba, tiene estos 10 días para demostrar si está capacitado para poder estar en un plantel superior de Banfield, ojalá que sí, pero ya te digo, no lo he visto en detenimiento porque fue un día solo que hizo fútbol, yo mañana estoy yendo a Mar del Plata, bueno, mañana capaz que puedo tener una pauta más concreta sobre eso. Tanto él como los de otros chicos que llegaron, ¿en qué condiciones vienen al club? Sí, bueno, Denis Caputo está a prueba, no está en ninguna condición todavía, los demás vienen todos en contrato por un año, con la mayoría vienen con opción de compra, tal vez alguno que por la edad no lo hayamos pedido, pero el caso Prichoda, Daqui Joven, el mismo Zamponi, vienen con opción de compra. Y para finalizar, ¿algún movimiento más en el mercado va a tener el club atético Banfield? Y si estamos buscando 3 o 4 refuerzos más, principalmente en la parte ofensiva, lo que es la creación de juego, la banda izquierda y bueno, el delantero, que esperamos en el transcurso de esta semana poder concretarlo. ¿Respecto a las ventas? Las ventas lo está manejando personalmente el presidente junto con el vicepresidente, y es lo concreto, lo que sabemos todos, lo de las ofertas por Tagliafico desde el exterior, algunas acá de Argentina, lo mismo por el Chucky, y lo mismo, algo parecido, el Beto Bolonia y Johnny Gómez con préstamos, los dos posiblemente al exterior. ¿Un jugador en libertad de acción? Tenemos el caso de Dos Santos, que no se determinó, eso está, el Comité Ejecutivo no lo declaró libre, Banfield presentó una nota pidiendo que por las causas, que son de público conocimiento, de la cefalía del club, no pudo completar, digamos, el pedido de deuda, o cancelar la deuda que tenía Dos Santos. Hoy el jugador no es libre, tampoco está en Banfield, Banfield está en una zona gris, digo yo, nosotros consideramos que es de Banfield, él no, y el Comité Ejecutivo no lo determinó, así que estamos esperando que determine que es nuestro para que vuelva con nosotros. Mencionaste dos casos también en la reunión del día de hoy, que son el de Fabio Segovia y el de Julián Guillermo, ¿cómo es la situación? Bueno, los dos no se habían presentado a entrenar, los dos, el representante adujo problemas puntuales de cada uno de ellos, nosotros lo que no nos parecía bien, que no se presentaban el primer día, poníamos como ejemplo a Taliafico y al Chucky, que aún teniendo posibilidades al exterior, se presentaron el lunes a entrenar, se subieron al micro, están en Mar del Plata. Bueno, ayer nos juntamos con el representante de estos dos jugadores, y llegamos a un principio de acuerdo que consistiría, hay que llevarlo al papel, en darlo a préstamo sin cargo a estos dos jugadores, uno a Ecuador, Segovia y Julián Guillermo Aldín, los dos con opción, a cambio de extender por un año la opción que tiene Banfield sobre Junior, que es un juvenil colombiano que está en Banfield, está jugando en la quinta, en la cuarta, que nosotros consideramos de mucho futuro, así que eso está de palabra, esas fueron las condiciones, y creo que la semana que viene poder firmarlo, y tener a este juvenil con una opción a junio del año que viene, y ojalá que demuestre todo lo que, que concrete todo lo que nosotros pensamos. Alejandro, te agradecemos el tiempo, las explicaciones, y bueno, lo mejor entonces para el futuro, y bueno, para este armado del plantel, para lo que se viene dentro de la competencia. Te agradezco mucho, un saludo a todos los socios de Banfield, y nada, que los esperamos por el club, por la cancha, que necesitamos de todos. Abrazos.